Hemos visto que ahora último se ha incautado en un almacén bastante cantidad de pirotecnia, de fuegos artificiales. ¿Cuántos almacenes de pirotécnicos se han incautado en Lima y provincias hasta el momento? Bueno, nosotros normalmente en estas épocas intensificamos los operativos para detectar tanto el almacenamiento como la venta ilegal de los productos pirotécnicos. En los últimos días hemos ya acumulado una cantidad cercana a las dos toneladas y media de productos pirotécnicos que han sido encontrados en lugares no autorizados. ¿En cuántos? ¿En cuántos? Estas dos toneladas, ¿de cuántos almacenes estamos hablando? Estamos hablando de más o menos, a ver, unos 10 lugares en diferentes ubicaciones. Breña, Huaral, Callao, Pachacamac, Lince, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres y lo último, lo más voluminoso que hemos incautado juntamente con nuestros aliados de la Policía Nacional del Perú, así como la Fiscalía de la Nación, ha sido en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, donde se han incautado cerca de dos toneladas y media de pirotécnicos. ¿Dos toneladas y media? Sí, dos toneladas y media. Eso es bastante, ¿no? Es una gran cantidad, no le extrañe que al final de estas fechas, que son muy significativas para todos los peruanos, todos nosotros, esa cantidad se quintupique, ¿no? Porque si tenemos en consideración lo que hemos incautado el año pasado, todavía estas son cifras menores. ¿Cuánto han incautado el año pasado? ¿Más de diez? El año pasado, no, el año pasado hemos llegado a cerca de las ochenta, noventa toneladas. ¡Ochenta toneladas! Para que tengan una idea, al país han ingresado en el presente año importaciones de productos pirotécnicos aproximadamente por tres mil toneladas, debidamente reguladas, debidamente autorizadas y que supuestamente se encuentran en los almacenes que nosotros igualmente autorizamos en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Ahora, este año no se han autorizado las ferias de productos pirotécnicos de venta directa al público y esto, entiendo, tiene alcance nacional, ¿no? Sí, en efecto, eso es cierto. Nosotros, a nivel nacional, autorizamos la ejecución o la realización de las ferias, que son estacionales, son justamente por estos periodos. Para este año estaba previsto autorizar las ferias a partir del día 22, ayer, hasta el 31 de diciembre, como es un corto periodo de duración de estos lugares. Sin embargo, todos entendemos que por las razones de la emergencia sanitaria, la emergencia nacional que estamos viviendo, y más aún teniendo en cuenta que en estos últimos días se ha exacerbado el tema de la pandemia, incluso con la aparición de nuevas cepas, lo cual hace temer un rebrote la pandemia de la enfermedad. Eso ha sido tomado en consideración para que en este año no se autoricen las ferias pirotécnicas. ¿Y dónde se están vendiendo los material pirotécnico? El formal, claro, el autorizado, el que sí se podría usar en condiciones ordinarias. Para empezar, no hay venta directa, como lo mencionaba el señor Rosas, porque el único lugar donde una persona, una familia, podría comprar, por supuesto, a mayor edad, podría comprar productos pirotécnicos es en las ferias. Ya. Es el único, los únicos lugares autorizados para la venta directa. Otro tipo de pirotécnicos que uno encuentra en la calle, o encuentre... Son ilegales. Son ilegales, su venta directa es ilegal. Entonces este año no se tendría... Eso sería bueno, eso sería bueno subrayar. Claro, pero entonces este año no debería de hacerse uso de pirotecnia, entonces. Porque no se ha podido vender de forma legal. A menos que te demuestre que a mí me ha sobrado el año pasado. Sí, efectivamente, nosotros estamos controlando eso, como le dije al principio. Ya. Estamos intensificando los operativos de día, de noche, de madrugada. Y lamentablemente los productos incautados en manos de personas que pretenden comercializarlos significan una pérdida económica para esa gente, ¿no? Aparte de las implicancias legales que tiene esa venta ilegal o tenencia ilegal. Ahora, ustedes han habilitado canales virtuales a través de los cuales se pueden presentar denuncias. Los ciudadanos pueden decir, mira, acá he visto, acá sé, tengo este dato, tengo esta información. Explíquenos de eso, por favor. Sí, en efecto, nosotros en la página web de Sucanec tenemos todas las indicaciones paso por paso para descargar el aplicativo Sucanec móvil. Con ese aplicativo cualquier persona, desde un teléfono móvil, un celular, nos puede informar sobre la tenencia o la ubicación de productos pirotécnicos. Entonces, tanto Sucanec como la policía y la fiscalía acudimos al área señalada en el aplicativo. Esta denuncia, por supuesto, es anónima y, por supuesto, que también agradecemos mucho el apoyo de la población porque, como todos sabemos, sobre todo está propiciar las máximas condiciones de la seguridad sanitaria para los peruanos. ¿Y cuál es la sanción, señor Viscardo? ¿Cuál es la sanción? Por la tenencia, por ejemplo. Dependiendo de la calificación de la fiscalía, las sanciones son muy, que le digo, muy altas. Puede implicar incluso sanciones pecuniarias que van hasta las 500 unidades impositivas tributarias. Puede implicar también pena privativa de libertad de 4 a 8 años de cárcel. Y si la causa de la acción genera lesiones por la utilización y vender legal de otros productos, puede llegar hasta los 10 años. O sea, sí hay sanción para quienes usen, no solo para los que venden, sino para los que están usando también la pirotecnia. Bien, hay sanciones y en caso de lesiones esto alcanza apenas hasta de 10 años.